¿Quieres aprender a hacer esta preciosa columna para bodas? Nosotros te lo enseñamos. Hola, soy Tatiana de Me gustan las flores y en este vídeo te voy a enseñar a hacer la columna para altar que has visto al comienzo. Una columna que nos va a servir tanto para bodas civiles como para bodas religiosas. Para esta columna hemos escogido como flor central este bonito Lilium Oriental de color blanco que va a estar acompañado por el Lysianthus que es esta flor también de color blanco que va a quedar muy pero que muy bonita. Vamos a utilizar también unos tallos de Aspidistra unos tallos de Filling Green o Botón Verde y unos tallos de Robellini. ¿Dónde lo vamos a montar? Pues bueno, si hacéis vuestro pedido a Me gustan las flores vais a recibir esta estructura de bloques que nos va a servir para montar la columna y dentro de la estructura irá nuestra esponja floral. Lo primero que tenemos que hacer es hidratar muy bien la esponja floral. ¿Cómo? Pues con las letras hacia arriba. Vamos a hidratarla. Ya tenemos la esponja hidratándose así que vamos a ir avanzando pasos. En este vídeo vais a ver que vamos a ir haciéndolo todo poquito a poquito y de esa manera vamos a conseguir que en casa nos quede ninguna duda. Mientras la esponja se hidrata lo que tenemos que hacer es ir limpiando nuestras flores. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo vamos a coger el Filling Green o Botón Verde y de forma muy sencilla buscamos donde sale la última flor. Más o menos siempre va a ser a esta altura. Y con la mano y sin miedo es simplemente tirar con suavidad hacia abajo. Así. Otro. Buscamos. Por aquí. Repetimos la misma operación y sin miedo tiramos hacia abajo. Y luego tendremos que repetir lo mismo con el resto de tallos. ¿Cómo vamos a limpiar el Lysiantus? Pues lo mismo. Buscamos más o menos por la mitad del tallo desde donde salen las primeras flores y con la mano tiramos hacia abajo. Nada. Vamos a repetir la misma operación hasta que terminemos de hacerlo con todos los tallos. Una vez que hemos terminado de limpiar esos tallos nos vamos a meter con nuestra flor principal. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues yo ya he ido avanzando trabajo además para evitar que se manche la flor. ¿Por qué? Porque el Lilium Oriental tiene unos estambres que sueltan un polen que mancha bastante. Entonces simplemente con los dedos tenéis que ir agarrándolos y tirando. Salen muy fácilmente. Yo ya lo he hecho precisamente por eso para que no se manchen las flores. Y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar los tallos. ¿Cómo? Más o menos desde esta altura para que calculéis bien es ir quitando de la misma manera. En este caso es mejor así porque son unas hojas un poquito más duras pero no vais a tardar nada. Y veis que no tiene más misterio. Pues nada. Voy a repetir lo mismo con el resto de los tallos. Ya hemos terminado de hidratar nuestra esponja floral. Para ello lo que hemos hecho es dejarla más o menos unos 5 minutos a las 3 pastillas en agua. ellas solas se han ido hundiendo a medida que iban empapándose de agua. Ese agua es la que va a hacer que luego nuestras flores se mantengan bien frescas. Ahora nos toca aprender a montar esta estructura que es muy pero que muy sencillo. Para ello vais a ver que recibís estos bloques que hay que hacerlos coincidir. Simplemente el lado más ancho con el más ancho y el más estrecho con el más estrecho. De esa manera nos va a quedar un rectángulo perfecto. Y en los laterales hay unas pestañitas que hay que hacer encajar en una de las piezas con la otra. Una vez que lo hemos hecho encajar bien con los dedos o a veces está un poquito duro con ayuda de un alicate lo tenemos que encajar en las pestañas que tiene nuestra base. Como es plástico lo único que vamos a tener que hacer es apretar un poquito. Y de esa manera nos va a quedar una estructura como esta. Cuando tengamos montada la primera parte sobre la base tenemos que meter la esponja ya húmeda porque si no va a ser más difícil meterla desde arriba. Y luego repetir todo el rato la misma operación. Coger otras dos piezas encajarlas y montarlas sobre la primera. Dejar caer la esponja y volver a hacer lo mismo con la tercera. En ese caso ya llegaríamos al momento de meter la esponja. Así con un poquito de cuidado simplemente ir dejándola caer. Lo que sí os aconsejaría cuando hagáis esto es que tengáis un trapito cerca porque al principio las esponjas van a soltar algo de agua y os va a ser muy útil para limpiar vuestra superficie de trabajo. Ya hemos comenzado a montar nuestra columna colocando los tallos de robellini. ¿Cómo? Pues lo primero que tenemos que hacer es darle un pequeño corte en el extremo del tallo para que se hidrate bien y se mantenga así de bonito. Lo primero que he hecho ha sido colocar la superior. Después como podéis ver está colocada todos los delos laterales y una vez que llego a la parte de abajo haciendo una circunferencia coloco estos de por aquí. Se trata de alternarlos de manera que cubra lo más posible la esponja floral. Y una vez que tenemos hecho eso es simplemente rellenar la zona frontal. Seguimos montando nuestra columna. En esta ocasión lo que he hecho ha sido colocar los tallos de aspidistra. ¿Cómo? Pues como podéis ver en la zona de los laterales hemos dejado el tallo tal cual es hacia los dos lados y luego en la parte del centro los hemos puesto con esta forma. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Muy sencillito. Es simplemente girar el tallo sobre sí misma y con un poquito de cuidado hacer un agujerito. Cuando ya tiene esta forma es venir y pinchar. Consejillos que tenéis que tener en cuenta que los tallos no se salgan de la esponja porque si no se nos van a secar. Vamos a seguir avanzando. Como podéis ver ya tenemos el Lysianthus colocado. ¿Cómo? Pues se trata de repartirlo por todo nuestro arreglo floral. Se trata de que vaya en todas las direcciones y por todas las alturas. Se trata de una flor que a veces surgen las más pequeñas desde la parte baja del tallo. Entonces para aprovecharlas lo que hacemos es cortarlas y una a una ir colocándolas donde nos parezca bien. De esta manera no tiramos nada porque son igual de bonitas. Vamos a seguir con nuestra columna. Con el botón verde o Feeling Green he hecho exactamente lo mismo. Pequeños cortes en el tallo los que son más pequeños los he separado y los he aprovechado y el resto les he repartido a lo largo de la columna rellenando los huecos. Vamos a meternos con la flor principal. Y ahora sí que tenemos terminada nuestra columna. Hemos colocado el Giyun Oriental muchos hacia la parte frontal porque es nuestra protagonista y alguno pues mirando hacia los laterales. Y ya tenemos listo nuestra columna para boda. Una columna que nos va a servir lo mismo para bodas civiles que para bodas religiosas y que va a quedar muy pero que muy bonita. Ya sabéis que todo lo necesario para hacer este arreglo floral lo vais a encontrar en Me gustan las flores. Así que anímate haz tu pedido y elabora este bonito centro. Nos vemos en el próximo vídeo.